Me gustaría Date prisa, demos la vuelta al mundo, amor, comencemos a soñar ¿Tú qué sabes? ¿Cómo soy? Lo que siento junto a ti, ven conmigo Hoy, esta noche, he soñado que volábamos los dos He visto el cielo más azul y un ángel gris de color Que nos besábamos tú y yo y era el sueño de nuestro corazón Y vi también el pala y el sol del amor Ven, vamos juntos a volar Y algo maravilloso será lo que vamos a encontrar Ven, vamos juntos a volar Y algo maravilloso será lo que vamos a encontrar Esta noche, he soñado que volábamos los dos Y algo maravilloso será lo que vamos a encontrar Tú qué sabes? ¿Cómo soy? Lo que siento junto a ti, vamos juntos a soñar Tú qué sabes? ¿Cómo soy? Lo que siento junto a ti, ven conmigo hoy Tú qué sabes? ¿Cómo soy? Lo que siento junto a ti, vamos juntos a soñar ¿Cómo soy? Lo que siento junto a ti, ven conmigo hoy